Hola, ¿cómo andas? Espero que andes bien. Muchas veces nos pasa que tenemos que armar un equipo de radio, un receptor, o probar algo en nuestro taller, y necesitamos un pequeño amplificador de laboratorio. Si te interesa armar uno sencillo, muy económico, con pocos cosas, y que suene muy bien, mirate este video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué vamos a armar hoy? Un amplificador de audio de 2,5 watts. Ustedes miran, es poca la potencia, es demasiada para un taller, para poder probar cualquier cosa. ¿Armé mi receptor de radio de AM, FM, necesito un receptor sencillo económico? Esta es la solución. ¿Con qué? Con un integrado. El M380, un integrado que tiene solamente 8 patitas, con un encapsulado re sencillo y que me va a permitir. ¿Con qué tensión de alimentación? Es muy variable. Según el fabricante dice que puede andar entre 10 y 22 volts. 12 volts es lo adecuado. Sinceramente, yo lo he probado, hasta con 6 volts anda sin ningún problema. Pero bueno, siempre tenemos la fuente de tallero, alguna cosa, 6 volts, 12 volts, la tensión que tengamos anda perfectamente. Su potencia, obviamente, es a la tensión adecuada. Cuando más tensión, mayor va a ser la potencia. ¿Cuál es su impedancia de salida? 8 ohm. 8 ohm. ¿Puedo poner un 4 ohm? Sí, obviamente puedo poner un 4 ohm. Pero está diseñado para 8 ohm. ¿Qué es lo que vamos a entrar? Bueno, es un amplificador clase AB, tipo mono. Se puede hacer estéreo, se puede hacer estéreo sin ningún problema. Obviamente hay que usar dos. Se puede sacar más potencia, sí. Hay combinaciones donde se pueden poner dos de estos y obtener mayor potencia. Pero este es sencillo. Sencillo para el taller, con pocas cosas. Acordate, si te interesa todo lo que vemos electrónica, suscríbete. Suscríbete a mi canal y día, semana, semana vamos a ver cosas. Cosas que no vas a ver en ningún lado, solamente acá. De taller, de profesor, como soy yo, y de trabajar muchos años en el servicio técnico de reparación, te lo voy a transmitir a vos. Pero solamente suscríbete y vas a ver, como toda semana vas a ver, mucha información. Entonces, sencillo, miren, fíjense. Yo acá en la entrada, ustedes pueden ponerle, yo en la placa que les voy a dejar, no tiene nada. Pero ustedes pueden poner un potenciómetro de volumen. Recuerden, si van a poner un potenciómetro de volumen, ese potenciómetro de volumen tiene que estar de un lado a masa, es importante. Este va a ser la entrada de la señal. Y puedo ajustarlo. ¿Qué característica el potenciómetro? Puede ser de 5, 10, el que tengamos. 10 kilómetros, logarítmico. Es importante que los amplificadores de audio, acuérdense siempre que el potenciómetro de volumen tiene que ser logarítmico. Lineal no lo van a sentir tan bien. Entonces, puede ser, por ejemplo, uno de 10 kilómetros. El que ustedes tengan en su casa o en el taller. Vamos a entrar por pata 3. Podemos entrar por pata 2, también se puede entrar por pata 2. Hay varias combinaciones, algunos que entran por 3 o 2. No deja de ser un amplificador de tipo operacional. Entonces, la pata 2 va a masa, 4 va a masa. En la pata 7 vamos a por alimentación. Yo les pongo entre 10 y 22 volts. Lo que tengan ustedes en su casa. Un pequeño filtrito de 50 nanofaradios. La pata 5 va a masa. La serie de salida con un circuito acá, desfiltrado. Bueno, por ejemplo, para cuando tengo un receptor de radio, para muchas cosas. Bueno, ecualiza bastante bien. No deja de ser un filtro en esto, ¿sí? Un capacitor de 330 microfaradios. Está bastante bien. Recuerden siempre, no tengo el 30, tengo el 470. Sí, también, los valores a veces uno tiene que buscar lo que tiene a veces en su casa, en el taller, en el cajoncito, ¿sí? Y la salida al amplificador, ¿sí? Ahora te lo voy a mostrar, ¿sí? Un corto de cómo armarlo, ¿eh? 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 En el taller, en el taller, en el taller, en la auditorio, ¿eh? Yo tengo... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a colocar un cable que va a ser la masa Recuerden que esta fuente Está buena para tenerla dentro de un laboratorio Para cuando uno necesita hacer una prueba Una Cualquier cosa que uno necesite un poco de sonido Probar si alguna etapa anda Bueno, siempre está bueno tener En el taller un pequeño amplificador El M380 Tiene una potencia aproximada de Dos vatios y medios También va a depender mucho de la tensión que le den Bueno, yo creo que está en la potencia de la tensión que le den Bueno, yo creo que está en la potencia de la tensión que le den Bueno, ya la escuchamos ahí soplar Bueno, yo creo que está en la potencia de la tensión que le den Bueno, yo creo que está en la potencia de la tensión que le den Bueno, yo creo que está en la potencia de la tensión que le den Si, lo pueden meter inclusive ahí con un pequeño parlante Si, una entrada de un jack de tipo mono O para poder entrarle con cualquier sistema y probar Si, o sea, fíjense como podemos armar una fuente de alimentación del laboratorio Como la bebimos Agregarle el probador de control remoto que ya hicimos Inclusive ponerle un parlante Entonces tener una gran fuente para poder hacer todas las pruebas Que uno necesita a la hora de trabajar o probar algún equipo Acuérdate, si te gustó suscribite, no dejes de suscribirte y dame un like Esto ayuda a crecer semana a semana Así que te dejo toda la información debajo Te dejo en los PDFs como siempre Para que vos puedas planchar el circuito Vuelvo a insistir, si no es el modelo que te gusta Puedes armarcar Próximamente, si te suscribís Voy a subir como hacerlos impresos Hacerlos de forma muy sencilla Con el EGLE Un programa espectacular ¿Si? Suscribite No te olvides Bueno, nos estamos viendo la semana que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!